¡Buenas noches amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes a un episodio más de Tragos para la Pandemia, temporada 3, la vacunación fase 3, aunque aún no en esta delegación. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer un trago súper, súper, súper rico, un súper clásico que ya habíamos preparado, por supuesto, en la temporada anterior, pero que ahora vamos a volver a preparar sobre texto de, que es de una película, ¿verdad? Y esta película, bueno, la referencia evidente, aquí es una historia súper interesante, la película a la que nos referimos se llama Some Like It Hot, que aquí en México le pusieron una eva y dos adanes, y en España le pusieron algo así como Enfalda y Alocados, ¿no? Es una película súper chistosa que yo vi hace mucho tiempo, con Jacqueline Montoni-Kervis y la bellísima Martin Monroe, y se toman algunos de estos, aunque el cartel que puse en Facebook, y voy a empezar a preparar mientras les platico, porque si no luego me colgo mucho, mi producción me regaña. Ahorita les platico, vamos a ocupar Bourbon, Vermul Rojo, Amargos de Agostura, que ya pasé para acá, porque siempre me paso, entonces ahora tengo mi goterito. Entonces, este trago no va shakeado. ¿Por qué? Porque los tragos que sólo traen alcohol, solamente se agitan en el agitador, pero no se agitan fuertemente, solamente sé, bueno, es la diferencia entre steer y shake en inglés, que me cuesta mucho trabajo poner en español, pero, mientras, vamos a poner en nuestro agitador, o cualquier vaso de vidrio, hielo suficiente, aunque no demasiado. ¿Por qué no se shakean los tragos sólo con alcohol? Porque se degradan más. Cuando uno shakea un trago, se rompen los hielos, partículas de los hielos, y entonces el trago se degrada más rápidamente. Entonces, por eso sólo le vamos a dar una ligera agita. Vamos a poner, ahorita bien, cuando agite, regreso a la película de Some Wicked Hot. Le vamos a poner, de nuestro bourbon, vamos a poner 2 onzas. Nuestro delicioso bourbon. Y vamos a poner media onza de nuestro vermouth rojo. Es un vermouth dulce, como todos los vermouths rojos, creo. Si me cae un poco, le echamos un chorro. Se quedó limpio. Y le vamos a echar, la receta dice, 3 como dashes, 3 agitadas de amargos de angostura. Yo le voy a poner 6 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como si fuera CBD. Y, aquí es lo que vamos a hacer. Es agitar, un ratito, unos 30 segundos. Como les decía, el cartel que puse en Facebook es de una película que está perdida, de 1928, que se llama Manhattan Cocktail. No existen copias de esa peli, y, pues, evidentemente, nadie se acuerda haberla visto. Entonces, es súper interesante. Pero el cartel está increíble. Regresense al cartelito de Facebook, donde lo... donde lo... donde lo... la vez pasada que hice el trago, lo hice en una copa martinera, ¿ok? Ahora lo vamos a hacer en un old fashion con un hielote. Como les decía, la diferencia es que hay diferentes grados de degradación, ¿ok? Este es un trago transparentito, porque no lleva jugos de nada. Ajá. Pero sí le vamos a poner nuestra cerecita, porque le va a dar un toque ahí, ligeramente dulce. La dejamos caer ahí. Entonces, esta rola tan saborosita que se llama Some Like It Hot, tampoco nada que ver con la película, de una banda que se llama Steve Lucky and the Roomba Bumps, ajá, que descubrí hace media hora. Ajá. Les platico, mientras vamos brindando por todos los que seguimos aquí, les platico que este es el penúltimo episodio de tragos para la pandemia. Vamos a ver. Primero esto. Mmm. Perfectamente balanceado, perfectamente balanceado. Ajá. Un toque del vermouth, pero las maderas del bourbon y el toquecito de la cereza y de los amargos es verdaderamente bueno. Mmm. Qué bueno me quedó, no es por nada, pero qué bueno me quedó. Y bien, este es el penúltimo episodio de tragos para la pandemia. Les aviso que la semana que entra vamos a hacer Cosmos de Sex and the City y nos vamos a disfrazar de algún carácter de la película. Todos, porque nos vamos a ir directo a un Zoom, no va a haber live, nos vamos a ir directo a un Zoom y vamos a echarnos un cóctel de fin de temporada y de inicio de semana santa. Mientras, nos dejo con, vamos a brindar otra vez, con este trago. Les recuerdo que el mejor trago es el que traen en la mano. ¿Ok? Así es que Salud. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!